Hace tiempo que comento con la almohada Que tal vez se para que es solo una carga Hace tiempo que yo no me creo nada He notado tu sonrisa algo cansada Con los días de un montón a los momentos Que perdieron por tanto ser sinceros Que aunque mientras creo que te creo Que aunque mientras creo que te quiero Yo, perdido de la compasión Que no se ha resencido si no Hoy ha sido de tus miradas Yo, me siento peor de amor Me quedo con la sensación De no discusión se esperaba Hoy ha sido yo, la amargo de tus ojos La mala de nosotros dos No pasa nada, se apagó la luz Te busco y no estás tú Si el tiempo no nos dijo adiós Y todo se acaba Yo, perdido de la compasión Que no se ha resencido si no Hoy ha sido de tus miradas Yo, me siento peor de amor Me quedo con la sensación No pasa nada, se apagó la luz No pasa nada, se apagó la luz Hey, hey, you, you I could be your girlfriend Hey, hey, you, you I know that you like me No way, no way You know it's not a secret Hey, hey, you, you I could be your girlfriend You're so fine I think about you all the time You're so addicted Don't you know what I can do To make you feel alright, alright She's like, so whatever You can do so much better I think we should get together now And that's what everyone's talking about Hey, hey, you, you I don't like your girlfriend No way, no way I think you knew Hey, hey, you, you I could be your girlfriend Hey, hey, you, you I know that you like me No way, no way You know it's not a secret Hey, hey, you, you I could be your girlfriend In a second, you'll be Wrapped around my finger Cause I can't Cause I can do it better There's no other So what's it gonna seek it She's assumed to What the hell are you thinking? In a second, you'll be Wrapped around my finger Cause I can Cause I can do it better There's no other So what's it gonna seek it She's just silly What the hell are you thinking? Hey, hey, you, you I could be your girlfriend Thinking of your secrets I could be your girlfriend Hey! I don't wish any well Don't ask me, I'll never tell I looked at you as I fell But now you're in my way I trained myself for a wish Pennies and dimes for a kiss I wasn't looking for this But now you're in my way Your stare was holding Ripped jeans, skin was showing Hot night wind was flowing Where you think you're going, baby? Hey, I just met you And this is crazy But here's my number So call me baby It's hard to look right At your baby But here's my number So call me baby Hey, I just met you Hey, I just met you And this is crazy But here's my number So call me baby So call me baby But here's my number So call me baby And all the other boys Trying to chase me But here's my number So call me baby I never wonder about what he's doing How we'd all turn to lies Sometimes I think that it's better To never ask why So where there is desire There is gonna be a thing Where there is a plan Someone's gotta get burned But just because it burns Doesn't mean you're gonna try You gotta get up and try, try, 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 try ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Siempre supe que es mejor Cuando hay que hablar de dos Empezar por uno mismo No tienes que decirlo No vas a volver Te conozco bien El cielo está cantado Ya debe la lluvia caer Y cada vez que pasa es uno más parecido a ayer No encuentro forma alguna de olvidarte No sé por qué Seguir amándote Evitaré La gente me señala Me apunta con el dedo Susurra a mis espaldas Y a mí me importa un dedo ¿Qué más me da? Si soy distinta de ellos No soy de nadie No tengo dueño Yo sé que me critican Me cuentan que me odian La envidia les corroe Mi vida les agobia ¿Por qué será? ¿Por qué será? Yo no tengo la culpa Mi circunstancia les insulta Mi destino es el que yo decido El que yo elijo para mí ¿A quién le importa lo que yo haga? ¿A quién le importa lo que yo diga? Yo soy así Y así seguiré Nunca cambiaré ¿A quién le importa lo que yo haga? ¿A quién le importa lo que yo diga? Yo soy así Y así seguiré Nunca cambiaré ¿A quién le importa lo que yo haga? Yo soy así Y así seguiré Nunca cambiaré ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!